¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos los programas de Entre Líneas, por si se perdieron alguno y quieren el detalle, allí estamos, en Somos Jújume. Y ahora sí quiero compartir con ustedes el perfil de nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Miguel Jerónimo Morales, él es héroe de Malvinas. Nació en Casabindo en el año 1949. En el año 1949, realizó parte de la primaria en la Escuela 48 de Reyes y finalizó en la Escuela Macedonio Gras de los Huaycos. Luego se incorporó al ejército donde terminó la secundaria. Formó parte del grupo de artillería que estuvo en la primera línea de la Guerra de Malvinas en 1982. Se retiró del ejército en el año 2002. Hoy forma parte del grupo de jujeños veteranos de Malvinas, de la gente que estuvo en la isla, que formó parte de ese contingente de argentinos que jamás debemos olvidar. Hoy con Jerónimo, con este hombre tan orgulloso, este casabindeño que nos va a contar su experiencia en la Guerra de Malvinas. También su experiencia con las generaciones posteriores a la guerra. ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo tratan en la calle? ¿Cuánto reconocimiento tiene como veterano de Malvinas? Nos vamos a la pausa cuando regresemos aquí en el living con nosotros, Jerónimo. 14 horas 13 minutos y el día de hoy compartimos este homenaje a los veteranos de Malvinas con la presencia de Miguel Jerónimo Morales, un casabindeño orgulloso de su tierra. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. Bien, siempre digo bien, agradezco esto, o por ahí digo más o menos, pero soy un agradecido de Dios. Porque los que fueron a la guerra, o los que me tocó vivir a mí en la guerra, y Dios me dio una oportunidad más en la vida, y estar hoy en día pudiendo contarles algo de lo que ocurrió en el 82 en nuestras islas Malvinas. ¿Cómo llegaste al ejército? ¿Cómo llegaste al grupo de artillería? No, yo siendo, como yo vivía en Reyes, siempre tenía contacto visual con el grupo de artillería montaña 5, pero nunca se me había cruzado ser militar, no sabía lo que era ser militar. Para como yo, este, yo no tenía papá, nunca tuve papá, pero tampoco nunca me hizo falta un papá, nunca, nunca me hizo falta un papá. Una mamá sí me hizo falta, y perdí a mi mamá cuando yo tenía 7 años. Entonces ahí, como yo tenía dos hermanitos más, entonces ahí se me entró el pensar, ¿qué voy a hacer el día de mañana? ¿Y qué había en los molinos en esa época? Habían fincas que sembraban papa, tabaco, y yo fui a trabajar esas fincas de papa, tabaco, fui a trabajar a la almona, me iba caminando, para que las nuevas generaciones sepan, de los molinos a Juan Galán, con 7, 8 años me iba caminando. ¿Todos los días? No, 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 me iba los días domingo y volvía los sábados a la noche, después de que nos pagaban, ¿ve? Y en esa época era sendero, no había vehículo, ni colectivo, había que caminar, pero yo era contento, era un chico que era contento, si tendría que repetir mi niñez, la repetiría de nuevo, porque para mí fue linda, con los sacrificios que hacía, y bueno, quedamos en poder de los tíos, y los tíos pasaban de uno al otro, el que estaba de turno, y qué hacían ellos, con un chico, se aprovechaban, eso era la realidad, se aprovechaban. Entonces, cuando no había comida, íbamos a buscar, yo y mi hermanito, íbamos a buscar comida del... Disculpen, pero la vida es linda, porque íbamos a buscar comida de los basurales del cuartel, entonces ahí veíamos los militares cerca, entonces yo un día, cuando tenía 7 años, dije, mamita nos dejó con 3 hermanos, yo cuando sea grande, quisiera tener 2 hijos, y eso se cumplió, le pedí a Dios que me diera 2 hijos, por eso cuando fui a la guerra yo tenía a mi hijo que era chiquito, y cuando llegué a Malvinas, yo le pedí a Dios que me dejara volver con vida, y lo más sano posible para poder criar a mi hijo, que no se criara sin padre como yo. Jerónimo, ¿y cómo te enteraste que tenías que ir a Malvinas? ¿Cuándo te enteraste que tenías que ir a Malvinas? No, yo cuando tenía que ir a la guerra, yo estaba, ya era militar de carrera, ya me había recibido, ya tenía varios años de salir al campo, de acampar. ¿Estabas acá? Sí, vine a Jujuy, pero yo en ese momento de la guerra, yo estaba en Buenos Aires, en la escuela de artillería de Buenos Aires estaba yo, prestando servicios. Y bueno, ese 2 de abril amaneció y estaba el país que tomó Malvinas, y toda la gente orgánica del cuartel se fueron, se fueron a Malvinas a cubrir seguridad de otras unidades, y pasado dos días yo le pregunto al director, ¿qué va a hacer de la vida mía? Y él me dice, no, usted no se va a mover porque usted es el responsable de toda la escuela. O sea, me entrega un manojo de llaves de todas las instalaciones de la escuela, y bueno, yo andaba con un montón de llaves en la cintura ahí. Pasaron dos días y me dice, Morales, entrégueme las llaves. Eran las 5 de la tarde y me dice, a las 12 de la noche se presenta en la escuela de infantería. Le digo yo, ¿qué equipo llevo? Me dice, lleve equipo de verano, y armadamente llevese una pistola y un casco, por las dudas. ¿Ropa de verano? Sí, porque seguramente lo que vaya a cubrir algún puesto de alguna unidad por acá cercana, que ya la gente no está. Yo esto siempre recalco, yo creo que a la superioridad no lo han hecho de mala intención, sino que se les ha sobrepasado las acciones. No hemos tenido todos, por más de carrera que seamos, no hemos tenido experiencia de guerra. Y han ocurrido las cosas que, por ejemplo, me ocurrió a mí. Entonces a las 12 de la noche yo me presento en la escuela de infantería y ahí me encuentro con mucha gente desconocida, ya gente grande, gente hasta de 60, 65 años de edad, que con los mismos nos tocó llegar a primera línea con esa gente. Por eso no es que la guerra lo hicieron únicamente chicos de 18 años. Esos chicos de 18 años estaban acompañados justamente por esa gente mayor, mayor de edad. Y bueno, en la escuela de infantería, el director de la escuela dice, bueno, ustedes se van a Cruz Ucuatía, a Corrientes. Y yo, pues yo soy artillero, entre mí. Llegamos a Cruz Ucuatía y nos dicen, yo le cuento tal cual como viene y si alguien escucha fuera de la provincia, se debe recordar, nos presentamos en la guardia del comando de la brigada de infantería 3 y sale un oficial y dice, ¿y ustedes a qué vienen acá? ¿De dónde vienen? ¿De Buenos Aires? Y dice, ah, Buenos Aires, pero, ah, porteños, asquerosos. Y dice, ¿a qué vienen acá? Porteños, y dice, tiernos. Y yo dije, yo porteño, si yo soy colla, ¿qué me viene a decir? Porteño, bueno, déjalo que sea porteño. Esto en Cruz Ucuatía. Esto en Pasión, Cruz Ucuatía. Bueno, ahí nos alojaron en un galpón en el fondo y al otro día se formó la compañía de infantería, de la brigada de infantería 3, Cruz Ucuatía. Ahí paso yo a integrar como infante, siendo artillero, como infante, encargado de una sección de infantería. Y hasta ese momento era cuidar las instalaciones del comando. Pasó un día más y nos dicen, señores, ustedes no se quedan acá. Ustedes se van al Iseo Militar General Roca, porque el Iseo Militar General Roca, toda la gente ya cruzó a Malvinas. Ustedes van a dar seguridad allá. Yo seguía en manga de camisa. Bueno. Con ropa de verano. Con ropa de verano, claro. Cuando salimos de... Perdón, ¿dónde es General Roca? Eh, Chubut. Bien. Entonces, cuando salimos del cuartel, del comando de la brigada, hacia la estación, nos damos con que la avenida que llevaba la estación, era una avenida más larga que la avenida Córdoba, estaba todo el pueblo de Cruz Ucuatía despidiendo a los combatientes. Estaba todo el pueblo embanderado y gritaban, ¡Viva la Patria! Cuando tomamos el tren y llegamos a Comodoro Rivadavia, al Iseo Militar, y yo estaba horas nada más ahí. Y nos dicen, señor, ustedes no se quedan acá. Ustedes se van a Caleta Olivia. Cuando llegamos a Caleta Olivia, dicen, no, ustedes no se quedan acá, van a San Julián. Cuando llegamos a San Julián... ¿Y San Julián dónde es? Más al sur. Y cuando llegamos a San Julián, nos dicen, no, ustedes no se quedan acá, ustedes se van a Piedra Buena. Pero todo eso iría pasando noches y días ya. Ya íbamos mal comidos, ya llenos de tierra, todas esas cosas, porque ese viaje lo hacíamos en camión. Entonces, cuando estamos llegando a Piedra Buena, dicen, no, señores, ustedes no van a Piedra Buena. Ustedes regresen inmediatamente a Comodoro Rivadavia, porque ustedes tienen que cruzar lo más rápido posible a Malvinas. Cuando dijeron, cruce a Malvinas, se ocasionó una especie de indisciplina, porque no todos estaban preparados para ir a Malvinas. Tal es el caso mío, que estaba en manga de camisa, y había gente que no tenía el armamento adecuado. Bueno, ahí había gente que lloraban, que se acordaba de la familia, y de esa forma llegamos a Comodoro Rivadavia, y habíamos llegado a las nueve de la mañana, más o menos. ¿De qué día? Las fechas, mire, yo no las puedo confirmar, porque no recuerdo, ya en esa época ya se perdía la noción de la fecha, el día, la hora, qué día es sábado, qué día es domingo. Se perdía la noción de eso ya. ¿Y qué medio los transportó hasta Malvinas? Bueno, en Comodoro Rivadavia, cuando llegamos ahí, habíamos llegado a las nueve de la mañana, o diez, como dicen señores, a las tres de la tarde ustedes cruzan a Malvinas. En el tiempo libre que tienen, tienen la posibilidad de hacer testamentos, de hacer cartas, o llamar por teléfono a su domicilio. Yo tenía a mi familia acá en Jujuy, y si en Comodoro Rivadavia, en esa época, había un solo teléfono en todo el pueblo, decía Moneda, y habían tres mil hombres haciendo fila, era imposible llamar por teléfono. Y testamentos, escribano, no había por ningún lado, y mucha gente grande lloraba, porque decían, voy a ir a dejar mis restos en Malvinas, mis hijos están estudiando, y bueno, se acordaban así, ¿ves? Y tal es así que hay cuentos, están ahí, a cargo nuestro iba un capitán, no sé de dónde va a ser, porque nunca más lo vi, era un capitán infante malo, hubo un capitán que se masticaba a piedra, el capitán ese, pero cuando dijeron, cruce a Malvinas, y se volvió buenito el hombre, era un amigazo, era, bueno, salimos del Iseo Militar General Roca, se vuelve a repetir lo mismo, una avenida que iba al aeropuerto, estaba toda la gente de Comodoro Rivadavia, con la avenida embanderada, y gritando, viva la patria. Tomamos el avión como a las 3 de la tarde, yo recuerdo, debe haber sido a las 5 de la tarde, y llegamos a Malvinas. Cuando bajé del avión, en el aeropuerto de la isla Malvinas, miré hacia el horizonte, y dije, ¡qué lejos! ¡qué lejos de mi tierra natal me encuentro! Parecía que lo veía a metros, y le pedía a Dios, de que me dejara volver, ya la guerra se veía encima, que me dejara volver con vida, y lo más sano posible, para poder criar a mi hijo, porque que no se cría sin padre, y si no era mucho pedirle, que se cumpla lo que, yo había pensado inocentemente, cuando tenía 7 años, de que me dé una parejita, y al regreso de la guerra, Dios me dio la parejita. ¿Qué querías? Miguel, ¿cómo fue la guerra? ¿Qué día comenzó la guerra? ¿Qué te pasaba cuando comenzó la guerra? Bueno, yo le sigo contando, que ha pasado la guerra, sí comienza ya el primero de mayo, pero anteriormente, le cuento cómo viene mi historia, yo era de artillería, estaba en el aeropuerto, con la compañía de infantería, entonces no me acostumbraba, al trato de ellos, porque tienen otra forma, de manejarse los infantes, a la cual, los respeto muchísimo, a los infantes, porque gracias a ellos, yo aprendí mucho, nosotros los artilleros, normalmente estamos muy alejados, del combate cuerpo a cuerpo, el infante es el hombre que vive, en el combate cuerpo a cuerpo, el infante es el hombre, que lastima sus rodillas, lastima sus codos, el infante, es el hombre más sacrificado, que ve al enemigo, nariz a nariz, entonces, tengo mi amplio respeto, por los señores infantes, bueno, entonces yo le digo al capitán, que yo me quería ir, con una unidad de artillería, y el hombre me dice, usted no va con ninguna unidad, de artillería, se queda acá, y a la media hora viene, me dice, usted es un rebelde, está castigado, agarre su gente, y se va, a Puerto Argentino, y se presenta, al oficial de la marina, y yo, pero porque me castigo, por el haberle dicho, que me quiero ir, con una artillería, nada más, bueno, agarro mi gente, nos vamos caminando, al puerto, yo, particularmente yo, Eugenio, yo nunca, tuve contacto con un puerto, ni con un marinero, menos, llego al puerto, nuestra disciplina, en el ejército, hacia el superior, subalterno, siempre pedir parte, parte para fulano de tal, parte para fulano de tal, esa es la nuestra disciplina, nuestro diálogo, iniciar nuestro diálogo, y claro, yo llego al puerto, me voy a la carpa, donde estaban los marineros, y empieza, en la puerta, a los gritos, ahí, parte para el oficial, parte, nadie me daba importancia, yo estaba en manga de camisa, y, como a los 10 minutos, viene un marinero, y me dice, ¿qué hace gritando ahí? Y te busco al oficial tanto, y dice, bueno, aquí no se dice parte, aquí se dice señor, y por entre medio y medio, infeliz, me tené media hora, gritando parte, porque se diga, señor, porque no me dijiste antes, bueno, señor, sale el hombre, me dice, ¿qué hace aquí? Y digo, yo vengo en apoyo, de ustedes, me manda la, brigada de infantería 3, Cruzucuatía, ah, dice, sí, sí, lo estamos esperando, me dice, no me pregunto, cuánta gente tiene, me dice, mire, usted agarre toda su gente, y tiene tres misiones, ¿y qué hace el manga de camisa? Y le cuento, ah, bueno, eso, se fue, este, tiene tres misiones, misión número uno, con su gente, él no dijo, ubíquense en tal lugar, comieron, no comieron, no, no dijo nada de eso, con su gente, tiene la misión de descargar los barcos, toda la noche, usted no come, no duerme, no va al baño, no se bañan, no hacen nada, ustedes descargan los barcos, porque a las 5, 5 y cuarta, los ingresos los bajan a los barcos, y los barcos eran grandes, porque los barcos había que, tenía toda, de lo que se imaginen había, estaban los comestibles, estaba lo que es vestuario, todo lo que era para la gente que estaba en la isla, todo lo que era para la guerra estaba en el barco, y Miguel, para que podamos completar esta historia, porque nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿cómo fue eso de la guerra, el cuerpo a cuerpo, el cara a cara? Bueno, a mí, esa era la tercera misión, la segunda misión era cuidar los barcos, durante la noche había que cuidar los barcos, y yo decía, ¿cómo? ¿cuida los barcos? Si los buzos vienen por bajo mar, nosotros somos de tierra, y yo no sé nada, me mete al agua, mira, que viene un pescado, y yo decía, bueno, pero había que cuidar los barcos, tercera misión era, por orden jerárquico, mandar por pelotones, a primera línea, en apoyo de la infantería de Marina. ¿Ya había comenzado el debate? Claro, ya comenzó la guerra, ya el primero de mayo comenzó la guerra, entonces, y yo fui mandando, a los subalternos míos, por grupo, como tenía la orden, a primera línea. ¿Y en qué momento te toca entrar en primera línea? Y a mí me toca, entrar a medio de berse ya por junio, los primeros días de junio, porque ya no quedaban reservas en el puerto, y ya teníamos que salir a la primera línea, pues ya... ¿Y en qué parte te tocó el cuerpo a cuerpo? ¿En qué zona? Yo por lo que tengo entendido, y esto lo materializo recién, después de 37 años, que yo estaba en Monte Dos Hermanas, donde fue, hubo combate, como hubo un combate en todos lados. ¿Y por qué lo materializo? Porque de los 170 veteranos de guerra que hay en Jujuy, yo no los conozco a ninguno, ni ellos me conocen a mí. No lo vi nunca yo en Malvinas. Los conocí recién acá, en el centro de veteranos de guerra, ahí los conocí. Y un día, hace unos años atrás, conversando con un soldado, un señor que era soldado, marinero, conversando de lo que pasó en Malvinas, y me dice, pero yo en tal fecha, en tal hora, yo estaba en tal lugar, y habían tres piedras, y habían del ejército, estaban al costado, pues era yo, les digo, estaba yo con los... Claro, yo me parece haberlo visto, ¿sí? Y nos abrazamos como dos hermanos. De la gente con la que habías estado, Miguel, ¿cuántos volvieron? Este, afortunadamente volvieron. De los que estaban conmigo, ya en el combate en sí, eran nueve personas. Volvieron todos. Ahora, el resto de la sección, no sé por qué, esa fue diezmada, porque fueron saliendo por pelotones, y nunca más los vi. Por eso me queda a mí siempre, esto, como un dolor a mí, cuando yo, al primer cabo, que le digo, me dicen a mí, mande al más subalterno, a primera línea, yo le agarro, miro al cabo, él es el cabo, agarro a su gente, está el helicóptero, y se va a primera línea. Y el muchacho se dio la vuelta, se puso pálido, y me dijo, ¿por qué a mí? Porque él sabía que iba a una parte peligrosa. ¿Por qué a mí? ¿Qué le hice yo a usted? Si yo cumplí todo lo que usted me dijo, yo también no comí, no dormí, no fui al baño, no hice nada. Cumplí todo lo que me dijo, sí, todos hicimos lo mismo, pero vos sos el más moderno, y tenés que ir a primera línea. Agarró a su gente, se fue, y antes de subir al helicóptero, se dio la vuelta, y en su mirada, creo que me dijo, si algo me pasa, vos sos el único responsable. Y cosas como esa, alcancé a entender, de que también es difícil, para un coronel, o para un general, o para un capitán, que tiene más cantidad de gente, y tiene que darle responsabilidades. ¿Qué pensabas en las noches, cuando estabas en medio del combate? En Dios. No se piense otra cosa, que en Dios, y en la familia, y sin mi madre estaría. Es entendible tu emoción. Estaría con vida. Pero Dios es compañero las 24 horas de uno. Dios, únicamente Dios. Creo que ahí aprendemos a rezar, de todo, y rezamos por lo que nunca hemos rezado. Tal es así, que cuando yo regreso al continente, ya una vez que me dejan libre, en Buenos Aires, me fui a la iglesia, y debo haber estado dos horas, agradeciendo. Miguel, lucís con orgullo tus medallas. Contame de qué son. ¿Cuál es el significado de cada una? Sí, mis medallas las luzco. Hay más, no, 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 no las exhibo todas, las tengo guardadas. Ajá. Ahí tengo la necesaria nada más. Esta medadita, por ejemplo, este es del gobierno de Chubut, de un soldadito que con el tiempo llegó a ocupar un cargo político. ¿Y las otras? Así me podés contar de todas antes que te venimos. Sí, y esta es del Congreso de la Nación, este es de los 25 años, y este es de la provincia de Jujuy, después tengo el otro de la Municipalidad de Jujuy, y después tengo otras medallas más, porque, bueno, muy pesadas para andar con todas, y aparte el riesgo que se puedan caer por ahí, ¿ves? Bien, Miguel, para finalizar, las generaciones posteriores a la Guerra de Malvinas, ¿qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Son tímidos los jujeños. Soy jujeño, soy colla, pero son tímidos, es decirles, pregunten, pregunten, hablen, por favor, hablen, no puede ser que venga un saldeño y consiga trabajo acá en Jujuy, no puede ser que venga un tucumán y consiga trabajo, y ustedes son, los jujeños son más, son inteligentes, son inteligentes los jujeños, ¿por qué no preguntan? Pregunten, pero entonces, tengo que, cuando hay encuentros así en los colegios, algo decirle, bueno, ¿qué le dije de los perros? ¿qué le dije del general Gemini Moore? ¿qué le dije del general Menéndez? y por ahí sacarles palabras, ¿ves? ¿crees que saben de la guerra? ¿crees que conocen? ¿crees que lo que aprenden en la escuela es suficiente sobre Malvinas? No, no es suficiente, no es suficiente, este, yo a esto, a las autoridades educacionales y a las nuevas generaciones, digo, aprovechen a los veteranos de guerra que están con vida, aprovechen, lo que no les pase como nos pasó a nosotros, nosotros nos hablábamos de Belgrano, San Martín, pero en los libros, pero ustedes tienen la posibilidad ahora que, hay muchos éreos, y todo veterano de guerra, son 170 veteranos de guerra en Jujuy, para mí, parecer, tienen que estar totalmente predispuestos, no solamente para pedir al Estado, sino devolver lo que el Estado les está dando, contar su verdadera historia, lo que ha pasado allá, es muy fundamental, para que Jujuy se Malvinas, como corresponde. Miguel, te agradezco muchísimo este tiempo, agradezco tu emoción, y agradezco que hayas abierto tu corazón para Entre Líneas. Gracias, señora. A todos ustedes también, y gracias por habernos acompañado en esta jornada, gracias también a Laura Ballatore, que nos envió un mensaje, que estaba relacionado con los veteranos, pero el diálogo de Miguel, nos ha ocupado todo el programa, lo vamos a compartir de todas maneras, gracias por acompañarnos del otro lado. Jerónimo, Miguel Jerónimo, forma parte de un grupo de jujeños, que tuvo en Malvinas. Hay que conocer, y hay que reconocer esta fecha, dentro del calendario de los argentinos, no solo como una fecha más, sino como algo más importante que eso, forma parte de la historia, y de la sangre de jujeños, y de argentinos, básicamente, que se dejó en las islas. hasta el día de mañana, después de las noticias.